Jalabais, alabais, alabais, alabais Aleluya, no dejo ni lágrimas de pronto Gloria a tu nombre Jesús, bendito es tu nombre Señor Con revotivo te llorarás Alabado sea tu nombre Jehová Donde sus lágrimas recloro Si Señor, tú vas a recompensar a cada uno por nombre Hermosas plantas crecerás Por los que trabajan con todo su corazón en su obra Andan su irá, lloran su irá Pero feliz se volverá Andan su irá, lloran su irá Así es, maestro Gloria a tu nombre Jalabais Santos, santo, su nombre Jalabais Jalabais ¡Santo, santo es tu nombre, Jehová! ¡Es tu gloria y salvación! ¡No te perdieron la despición! 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 ¡Santo, santo es tu nombre, Jehová! ¡Santo, santo es tu nombre, Jehová! ¡No te perdieron la despición! ¡Gracias, Dios! ¡Santo, santo es tu nombre, Jehová! ¡Aleluya, Señor! ¡Santo, santo es tu nombre, Jehová! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!